Adelante con este reportaje. Visitamos hoy el entorno natural de Isla Mayor en la provincia de Sevilla. Sus más de 30.000 hectáreas de arrozales son el escenario perfecto... ...para dar un buen paseo en bicicleta por los carriles que dividen el terreno. Estas amigas han iniciado una ruta muy saludable en este bello entorno andaluz. Se trata de una actividad física ideal para poner su corazón a punto. Según un estudio realizado por la Universidad de Birmingham... ...el ciclismo puede ralentizar los efectos del envejecimiento... ...y rejuvenecer el sistema inmunitario. Hace que tengamos un tono muscular muy adecuado... ...la flexibilidad, la elasticidad a nivel respiratorio... ...va a prevenir enfermedades contagiosas... ...por la salud que va a tener el deportista... ...también el desarrollo visual, el desarrollo psicomotriz... ...hace que tengamos una buena psicomotricidad en nuestro día a día... ...y desarrollo también psicológico, ¿no?... ...la persona que hace deporte, la persona que se mueve... ...yo tengo un lema que la movilidad es vida... ...que duda cabe que es una persona más feliz... ...una persona que es capaz de enfrentarse a los retos de otra forma... ...que es capaz de superarlo... ...y en el fondo son personas más felices... ...con lo cual, movilidad es vida y deporte es vida. Estos caminos creados entre las denominadas tablas de arroz... ...permiten conocer entornos como estas marismas... ...cuya belleza ha sido protagonista en grandes producciones del cine... ...como es el caso de La Isla Mínima... ...un largometraje que consiguió 10 premios Goya... ...incluido el de Mejor Película. ¡Quieto! Este bello paraje nos permite desconectar del día a día... ...y recargar las pilas en cualquier época del año... ...además, nos permite conocer la extensión de arrozales... ...más grande de Europa. En Andalucía hay cosas que se hacen muy bien... ...y tenemos nosotros que empezar a reconocer que la hacen muy bien... ...el agricultor arrocero de Sevilla es perfecto... ...o sea, nosotros tenemos la superficie mayor de España... ...pero tenemos la superficie que más produce por hectáreas... ...o sea, tenemos la producción más alta a nivel mundial... ...junto con el Valle del Nilo... ...Sevilla está en el primer lugar en producción por hectáreas... ...y hace que España, como la otra media es más baja... ...está en la séptima posición... ...con lo cual hacemos que España sea importante... ...pero en la séptima posición... ...cuando nosotros estamos en la primera posición... ...Sevilla es la zona que más arroz produce en el mundo. Nuestras amigas ciclistas continúan por una red de carriles... ...que en poco tiempo estará señalizado y preparado... ...para todo tipo de aficionados a esta modalidad de actividad física... ...o al senderismo... ...en su camino, nuestras protagonistas se encuentran con Fernando... ...está trabajando en plena fase de la replanta. Esto es arroz, esto lo sacamos nosotros de unas planteras que tenemos plantadas... ...para cuando pasan estas cosas... ...de cuando no nace bien el arroz... ...o el limo lo daña, lo oficia... ...entonces nosotros lo que hacemos es arrancamos garbas... ...y las vamos plantando en los huecos donde se quedan claros... ...para que después cuando llegue la fecha... ...poste toda la tabla acompañadita y bonita. La labor del cultivo de arroz, como la función que realiza Fernando... ...es fundamental para la salud del medio ambiente de este entorno... ...protagonizado por el río Guadalquivir... ...aquí se emplea una denominada nivelación láser... ...que permite que el agua no se estanque... ...y sea devuelta sin impurezas... ...permitiendo que la fauna del gran río de Andalucía... ...se desarrolle con normalidad. Tenemos un filtro natural... ...el agua entra con una turbieza total... ...y sale totalmente transparente... ...hasta tal punto que yo creo... ...que si no existiera la zona rocera... ...en las playas de Sanlúcar de Barrameda... ...y todos estos criaderos de alevines que hay... ...en la desembocadura... ...pues se perdería totalmente... ...las playas de Sanlúcar de Barrameda... ...para el baño serían totalmente inhábiles... ...todo el sedimento que queda en la isla... ...que son muchos miles de kilos... ...de sedimentos que quedan en la isla... ...todos los años irían a Sanlúcar... ...que se depositarían en las playas... ...las miles de hectáreas de arroz... ...también suponen un paraíso ornitológico... ...nos encontramos... ...en la que aquí denominan... ...la ventana del espacio natural de Doñana... ...y por ella entran multitud de especies de aves... ...supone un Edén... ...no sólo para los bancos migratorios... ...procedentes de África o el norte de Europa... ...sino también para las que aquí residen... ...arrozales y aves viven en armonía. Al cabo de los años se ha producido un equilibrio... ...entre el medio ambiente, la fauna acuícola, avícola... ...y el cultivo del arroz... ...ya que es la despensa digamos... ...donde vienen a alimentarse esas aves... ...tanto del parque como del norte de Europa... ...nos visitan cada año más de 100 especies acuáticas... ...y hemos conseguido llegar a un equilibrio... ...donde el entorno es aprovechable... ...tanto por una parte como por otra... ...le da un valor añadido a nuestro producto, el arroz... ...y bueno, para las aves pues el entorno ideal... ...de hecho actualmente el agricultor... ...tiene la obligación de dejar las parcelas inundadas... ...para el desarrollo y el asentamiento de aves... ...durante el invierno. Tiene tanta influencia la belleza ornitológica de este entorno... ...que hasta los principales edificios de Isla Mayor... ...están pintados con aves de distintos tipos... ...tanto los habitantes de esta localidad sevillana... ...como sus agricultores... ...están orgullosos de vivir... ...en la que consideran la ventana de Doñana. Gracias a estas marismas... ...se exportaron el año pasado... ...360.000 toneladas de arroz... ...que aquí comparte protagonismo... ...con el cangrejo rojo y el camarón... ...tres alimentos marcados... ...por la influencia del río Guadalquivir. A mediodía Alberto traslada... ...cerca de 300 kilos de camarones... ...frescos, recién pescados... ...de las marismas del río Guadalquivir... ...para someterlos a un proceso de limpieza... ...se trata de un camarón blanco, sabroso y suave al paladar... ...forma parte de un grupo de alimentos... ...con muchas propiedades nutricionales. El marisco es un alimento que nos aporta proteínas de alta calidad... ...además la mayoría de ellos tienen poca grasa... ...es una fuente rica de minerales... ...como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio... ...y además también tienen vitaminas que nos ayudan... ...como antioxidantes, nos ayudan a enfermedades... ...e incluso también anemias... ...porque hay variedades de marisco... ...como los berberechos, almejas, mejillones... ...que tienen hierro... ...con lo cual, en una dieta sana y equilibrada... ...está totalmente indicado". Estos crustáceos... ...se emplean para realizar tortillas de camarones al 70%... ...para que después se pueda terminar de freír en casa... ...o en cualquier restaurante... ...emplean un sistema artesanal... ...para adquirir el sabor más tradicional. "...nuestra tortilla de camarón es 100% artesana... ...y 100% natural... ...el camarón lo recibimos diario recién pescado... ...es un camarón crudo fresco... ...la recepción de verduras la hacemos también a diario... ...trabajamos con un perejil fresco, una cebolla fresca... ...la harina que utilizamos es una harina 100% de trigo... ...y después la diferenciación que tenemos... ...principal de nuestro producto es que... ...nuestra tortillita de camarón se hace como... ...la hacían nuestras abuelas... ...la echamos a cucharas, es un proceso 100% artesano". Junto a los camarones y el arroz... ...el cangrejo rojo es otra seña de identidad Isla Mayor... ...se crían en los arrozales... ...y en los últimos años ha convertido a España... ...en el tercer productor del mundo... ...después de China y Estados Unidos... ...un tipo de marisco que es rico en vitamina B... ...y en minerales como el magnesio y el zinc. ¿Es verdad que si comemos mucho marisco podemos tener la gota? No, antiguamente se relacionaba el consumo de marisco... ...con un aumento del ácido úrico... ...hoy en día se sabe... ...que ni nosotros tenemos un consumo de marisco tan elevado... ...ni el marisco es el responsable de la subida del ácido úrico... ...la subida del ácido úrico no es tan fácil... ...no se provoca por una cosa tan determinada... ...como es el consumo de marisco de pescado azul... ...sino por un conjunto de factores... ...entre ellos es el consumo abusivo de azúcar... ...y de productos ultraprocesados... ...no tanto como antes se satanizaba... ...marisco, pescados, carnes... ...no, mucho más ultraprocesados, embutidos... ...productos azucarados... ...influye muchísimo más en el ácido úrico que el marisco... ...así que podemos comer marisco muy tranquilos". Después de hablar de tantos alimentos ricos... ...les apetece una rica paella propia de Isla Mayor... ...les animamos a tomar nota de la siguiente receta. Hoy vamos a preparar una paella... ...con productos típicos de la zona de nuestro municipio Isla Mayor... ...sofreiremos en primer lugar el albur... ...lo retiraremos del caldero... ...posteriormente sofreiremos el camarón... ...que también retiraremos una vez sofrito... ...y seguidamente haremos el sofrito de verduras... ...primero la cebolla, después el ajo... ...y después el tomate... ...cuando ya tengamos todo el sofrito preparado... ...añadiremos el albur... ...y posteriormente añadiremos el camarón... ...mezclaremos el arroz... ...con los ingredientes que tenemos en el caldero... ...la variedad de arroz que vamos a utilizar... ...que es una variedad propia de la zona... ...denominada marisma... ...es una variedad muy resistente... ...a los errores dentro de la cocción con caldo... ...vamos a utilizar dos kilos y medio de caldo... ...por kilo de arroz... ...este truquito, si me lo permitís, nunca falla... ...las propiedades culinarias de este producto... ...en cuanto a su composición de almidón... ...nos permiten tener un margen de error... ...un poquito más mayor... ...que con otras variedades de arroz... ...el colorante o azafrán... ...que podéis utilizar para darle color a la paella... ...que es el tradicional con el que se presenta... ...en 15 minutos debemos de... ...retirar ya del fuego... ...y dejar reposar entre 5 y 7 minutos más". El arroz tiene buena pinta... ...y estos amigos celebran que ya está listo... ...para comprobar su sabor... ...según los especialistas... ...este cereal puede disminuir la presión arterial... ...y reducir los niveles de colesterol... ...además, al contener potasio... ...facilita la eliminación de líquidos... ...y previene enfermedades renales. El arroz blanco es el alimento que está más extendido... ...pero nosotros tenemos variedades... ...que son mucho más interesantes que el arroz blanco... ...como pues el arroz integral... ...porque el arroz integral conserva la cáscara... ...conserva el germen intacto... ...y entonces se convierte... ...ahora sí, en una importante fuente de fibra... ...que mejora el tránsito intestinal... ...es muy bueno para temas de estreñimiento... ...y conserva todos los micronutrientes... ...de los que hablábamos... ...que en el arroz blanco al cribarlo... ...y al hacerlo más fácilmente consumible... ...perdemos todos estos micronutrientes... ...de los que estábamos hablando. El arroz integral tiene más cantidad también de hidratos de carbono... ...con lo cual también aporta más energía... ...y a nivel nutricional es mucho más interesante que el arroz blanco... ...además el arroz blanco se asemeja por ejemplo... ...a lo que sería la harina blanca en este sentido... ...y nos haría que el pico de glucemia al consumirlo... ...sea bastante elevado... ...cosa que no nos pasa con el arroz integral... ...el arroz integral mantiene un pico de glucemia mucho más mantenido... ...a nivel enfermedades metabólicas, salud cardiovascular y diabetes... ...es mucho más interesante el consumo de arroz integral... ...que el de arroz blanco. Los especialistas recomiendan consumir arroz durante el almuerzo... ...mejor que en la cena... ...por su alto contenido en hidratos de carbono... ...la verdura empleada le aporta fibra... ...y el pescado como el albur... ...propio de este entorno del río Guadalquivir... ...proporciona proteínas de alto valor biológico... ...además, las cualidades de este arroz andaluz... ...le hacen adquirir el sabor de todos los alimentos... ...que han protagonizado su elaboración. ...nunca había probado el arroz con camarones y está espectacular... ...es una forma diferente de arroz aquí de la tierra... ...y está riquísimo, aquí voy por mi segundo plato. Se han notado todos los ingredientes... ...ha cogido el sabor de tanto del arbol como del camarón... ...y un 10 para el cocinero. La nota es bien merecida porque recoge toda una tradición culinaria... ...reconocida internacionalmente... ...junto al entorno natural donde se cultiva el arroz... ...los camarones y los cangrejos que hemos visto... ...unos paisajes donde también se puede realizar actividad física... ...y junto a la contemplación de aves procedentes de Doñana... ...e incluso ya residentes... ...porque Isla Mayor supone un paraíso natural y gastronómico... ...que pueda ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.